Hola, mi amigo. ¿Cuál es la manera correcta de escuchar? Bill escuchaba atentamente, sin quedar chequeando mensajes o correos en el celular. No miraba el reloj, no miraba por la ventana, no dejaba su mente vagar. Bill estaba siempre bien allá. Prestar mucha atención a la persona con quien tú estás hablando. Dar a esta persona toda tu atención. Oír atentamente. Oír sin quedar pensando en qué tú vas a decir después. Bill nunca me decía qué yo tenía que hacer. Bill me hacía más y más preguntas hasta llegar al real problema. ¿Quieres escuchar correctamente? Practica lo que llamamos de escucha libre. Escuchar sin querer contestar. Escucha a las personas con atención completa e indivisa. No piensa en qué vas a decir después. Haz preguntas que lleven al problema real. Comenta acá sobre alguien que te preguntó algo que llegó al problema. ¿Cuál es la manera correcta de dar feedback? Simple. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.